Ubicado en Managua, este centro de atención integral a la juventud abrió sus puertas para recibir 200 jóvenes provenientes de distintos distritos de la ciudad para iniciar sus clases de nivelación de secundaria y carreras técnicas. Hoy marcamos el comienzo de un viaje lleno de aprendizaje, crecimiento y logro. Esta es una oportunidad que una vez más nos permite Dios y también el apoyo incondicional de nuestro buen gobierno que destina los recursos necesarios para poder atenderlo a ustedes, a nuestra Jefatura Nacional, igualmente que siempre está pendiente de este centro y que abre sus puertas un año más desde su inauguración en el año 2011. Los protagonistas de este proyecto formativo tienen grandes expectativas para el inicio del ciclo escolar 2024. Ya dos hermanos han participado aquí en el colegio y es una gran oportunidad que tengo. ¿Qué tal ha sido la oportunidad de tus hermanos? ¿Han aprendido? Sí, hay mucho. Pues mi hermano ahorita para la universidad y está estudiando computación.